Meditación de las letanías de la preciosísima sangre de Cristo. Día 12. Sangre de Cristo derramada en la cruz. Tendido sobre la cruz, clavadas y atadas sus manos al madero, sus pies taladrados con clavos punzantes, durante tres horas suspendido sobre la cruz, hecho una llaga viva emanando sangre. Nuestro Señor Jesucristo exclamó, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando un fuerte grito, expiró. Y desde aquella hora, la cruz es motivo de gloria para nosotros, porque como canta la iglesia, ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que al ser herido por la dura lanza, derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ellas nuestras culpas. En el monte Calvario, donde la tradición judía afirma que fue sepultado Adán, brotó una fuente de vida. Y aquel que bajo un árbol perdió la vida, para él y para su descendencia por la desobediencia, la recupera debajo del árbol de la cruz por la sangre derramada por el Hijo de Dios. Con la Virgen María adoremos esta sagrada sangre y aceptemos la cruz y el sufrimiento de cada día. Con el discípulo amado, meditemos tan augusto misterio y adentrémonos en ese corazón abierto para conocer y tener los mismos sentimientos de Cristo. Con Santa María Magdalena, lloremos nuestra ingratitud y pecados. Reparemos con amor tanto desamor. Propósito, dedicar un tiempo a meditar en el exceso de amor de Jesucristo al querer morir por nosotros y derramar toda su sangre por nosotros. Jaculatoria, sangre de Cristo derramada en la cruz, salvanos. Sea para mayor gloria de Dios.